Al menos dos ladrones robaron entre 10 y 12 esculturas de bronce del artista español Dalí en la madrugada de este pasado 31 de enero de la Galería de Arte Couleur, en Estocolmo, tras romper el cristal de la entrada, según informó la policía sueca. Fue un auténtico robo relámpago. La alarma sonó después de las 4 de la mañana, después de lo cual llegó la policía, según contó el propietario de la galería, a la agencia de noticias sueca. Informó también que cada una de las esculturas tiene un valor que oscila entre 200.000 y 500.000 coronas suecas, que serían entre unos 21.000 a 52.000 dólares, y que las piezas miden hasta 50 centímetros de alto. Entre las esculturas procedentes de Suiza había varios de los famosos relojes derretidos sobre un árbol de Dalí. Llevaban 10 días expuestas en la galería. El propietario consideró que 3, 4, 5 e incluso 6 personas podrían haber sido responsables del robo. Y añadió que no se llevaron los certificados de autenticidad de las obras, lo que es bueno, porque va a ser muy complicado vender las esculturas sin estos documentos. La muestra iba a durar hasta el sábado. Otro duro golpe a las obras del pintor español, si tenemos en cuenta el agua fuerte Jirafa en Llamas, que fue robada a mediados de octubre del año pasado, valuado en 20.000 dólares de una galería de San Francisco. El ladrón había aprovechado un momento de distracción del director del lugar, y luego se fue caminando tranquilamente por la calle con la obra en mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!